¿Qué es el Pasaje de las Letras? Es un poco por azar, como muchas veces pasan estas cosas, pues un día yo se lo comenté esto a Javier Cabornero. Javier es un bibliófilo, un gran amante de los libros, posee una colección magnífica y él fue el que me dio la sugerencia y la idea de rescatar esta oda a la tipografía de Pablo Neruda. Él tenía entre sus muchísimos libros una primera edición que muy amablemente me la cedió para reproducir y la verdad es que yo cuando la vi me encantó. Este libro es un libro exquisito, le estoy quitando la sobrecubierta para que se vea exactamente cómo es porque se ha reproducido exactamente el original. Este libro, Oda a la tipografía, formó parte de las nuevas odas elementales, pero la oda en sí fue tan celebrada que se quiso hacer, el autor Pablo Neruda y el editor decidieron hacer una edición especial, nada más que para la Oda a la tipografía. Esto se hizo en Chile, en Santiago de Chile, en 1956, se hizo esta edición y nunca se había vuelto a hacer otra, en ninguna parte del mundo ni en ningún idioma. Este libro no solo tiene el fondo maravilloso de los poemas de Neruda, sino que está además muy influenciado por él, que elegía los tipos, elegía los cuerpos de letra, elegía los colores. Y entonces creemos que es un completo, que es total, o sea, la reproducción tiene que ser no solo el texto, sino también la forma del libro. Para hacer esta edición hemos tenido que pedir permiso a la Fundación Neruda, que es la que posee todos los derechos de las obras de Pablo Neruda. Se han hecho mil ejemplares y se ha respetado al máximo incluso en la encuadernación, que no sé si se ve bien, pero esta encuadernación es muy artesanal, lleva una ceja que sobresale de lo que es los bordes del libro y entonces incluso eso lo hemos hecho naturalmente como es un facsimil idéntico. Esa es la razón por la que se ha puesto luego esta sobrecubierta, no solo para protegerle, sino también para tener los textos necesarios de copyright y demás y explicativos del libro. Pero el libro es exactamente como su edición original.